52 minutos van de las 6 de la tarde 51 No, 5-2, 5-2 Que no vamos a perder tiempo, que se viene la mano Alguien está en el teléfono Hola Hola Ay, hola ¿Quién es? Raúl, Peti, ¿cómo te va? Hola, Raúl, ¿cómo te va? Acá Bien y mal Licenciado Bueno No, no, no Licenciado No, no, todos los Raúles son iguales, ¿no? No, yo soy una Peti en extinción, mal Bueno Raúl, ¿hace mucho que necesitas una mano? Sí Sí, realmente sí ¿Cuánto es mucho para vos? Mirá Hace 7 meses que tenía que haberte llamado Pero me animé hoy Bien O sea que hace 7 meses que sufrís En silencio Está bien, es como hay que sufrir En silencio Con dolor No hay que arrastrar a todos Claro Raúl, ¿lloraste? Sí, en silencio y solo sí ¿Se te cerró? Maricón ¿Se te cerró el... Sí ¿Se te cerró el... El apetito? Sí Sí No he sido otra cosa, sí Claro Viste que cuando uno sufre No sé si le pasa a todo el mundo Pero cuando uno sufre como que no tiene ganas de comer No Se te cierra el apetito Sí ¿Querés que diga la verdad sin tapujeos? Sí, sin tapujos Intenté hacerme daño Lamentablemente Bueno Raúl Y no lo recomiendo para nadie Obvio, loco ¿Cómo vas a hacer eso? Raúl Te vamos a dar esa mano que estamos necesitando Vamos todavía Dale Confío en vos, Peti Siempre te escuché hace Más de 19 años Me estás metiendo una presión, loco Que no A ver A ver si vos te acordás un día Que estuvimos hablando cuando ¿Cómo? De Jerry Y me mandaste al bombo a mí ¿Cómo no me voy a acordar? ¿Cómo te pensás que yo me acuerdo? No sé qué dice ayer No Pero te he mandado 10.000 mensajes Y hoy, por suerte, me atendiste Todo comenzó Todo comenzó hace 23 años atrás 23 años atrás Sí ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Conocí a una amiga de un amigo Amiga de un amigo Sí Bien Muy linda La invita a salir Sí Nos conocimos Pero por recomendación de tu amigo ¿O qué? No, 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 no Ella era amiga de mi amigo Sí Pero amiga, amiga Amiga, amiga Amiga, amiga De mi amigo Amigo con beneficio No estamos hablando de amigos con beneficio ¿No? Eso solamente ella lo sabe Yo no Atención ¿Usted preguntó eso? No Sí Con tal de que Sí Ver lo que era la persona en ese momento No pregunté porque era una persona excepcional y hermosa Pero hay cosas que no se preguntan Gallina Por más confianza y pareja que uno sea No Sí Hay cosas que no se preguntan No, hay cosas que no se preguntan Y se reserva el derecho de admisión a la persona que te lo diga Bien Tiene que ver con el pasado las cosas que no se preguntan Exactamente A mí igual me gusta saber todo, ¿eh? Bueno, a mí te vas a enterar de muchas cosas ¿A vos no te gusta saber todo? Por ejemplo, ¿conocés a una chica? ¿No te gusta saber si en el pasado hizo cosas que capaz que no te copan? No No, es decir, me las puede contar pero no la voy a preocupar a esta persona Es importante Mañana, no porque no lo hizo estando conmigo Sí Bien No Pero aunque no lo haya hecho estando con vos Atención Eh, ¿no habla de la esencia de la persona? Si hizo algo que a vos no te... No No ¿Qué? No Atención No, la esencia de la persona te gana con el tiempo Ah, bueno, muy bien Es interesante lo que acaba de decir, ¿eh? Y se pierde por los errores de la esencia de otra persona ¿Cómo? También ¿Qué? Raúl, adelante entonces Hace 23 años Conocí a usted a una amiga de un amigo Sí Sí Empezamos a salir Sí Nos empezamos a gustar Qué lindo Sí Felicidades Compartimos muchos momentos muy bonitos ¿Qué edad tenía en ese momento usted, Raúl? Yo tenía 26 años más o menos Bien ¿Cómo? ¿Y la nena? 19 Atención ¿Qué? Está bien Bueno, sigamos adelante entonces Es que es una nena Una nena Al poquito tiempo decidimos casarnos ¿Cómo? Legalmente ¿Al poquito tiempo? A los 6, 7 meses más o menos ¿Qué? Porque convivíamos bastante bien Bastante bien Bien Congeniábamos en todo O sea que a los 7 meses Pero no importa Sí, sí Que hayan congeniado Está bien, pero ¿No te parece que vas un poco rápido? Claro ¿No se apuraron un poco el proceso de conocerse? De a poco Hoy, después de 23 años Sí, sí Capaz que nos faltó eso Sí Bien Conocernos un poquito más Bien No importa Usted y ella se casaron Después de 7 meses de relación Atención Tuvimos una nena Bien Felicitaciones Felicidades Es decir Primero tuvimos la nena Y después nos casamos Primero Primero tuvo la nena Y después nos casamos No Está equivocado Atención Tuvieron La nena No, porque yo no fui a Yo no hice el parto Lo hizo ella Yo contribuí Bueno, pero La nena la tenemos los dos Pero Somos los dos Los dos somos papás Los dos somos papás naturales Ella Ella da a luz Pero nosotros Una pareja siempre es mitad Y mitad Tenemos Tenemos ¿No? Sí Los dos luchamos Por lo mismo Vino la nena Y después se casaron ¿Qué? Sí, a los 3 meses nos casamos ¿Se puede eso? No A ver ¿Se puede eso? No La nena vino de imprevisto ¿Qué? Ah, no la esperaban Salió de sorpresa Cuando yo era chico Me decían mis padres Que primero había que casarse Para tener hijos Pero ya había cambiado la época Yo sigo creyendo eso Porque no me van a Hay que cuidarte Mi viejo no me van a Ya cambió el tiempo Primero se conoce la gente Cinco ritos no hay cumpleaños ¿Cómo? Cinco ritos no hay cumpleaños Bueno, parece que hubo cumpleaños sin gorrito y sin globito Eh, la verdad que sí Fue... Nosotros calculamos que fue un 24 de diciembre Que tuvimos fiesta Ah, bien Y ella nació el 19 de agosto Sacá la cuenta O sea que parece que tuvieron una noche buena Una noche buena Muy buena noche Raúl, adelante entonces Tuvieron familia Se casaron Y fueron felices Ahí Formamos Nuestra propia casita Mano a mano con ella Levantamos todos los cimientos De la casa Lo que tenemos hoy Sí Me ayudó a levantar las paredes Hicimos todo Trabajamos fuerte para tener lo que tenemos Muy bien Vamos todavía A los dos años y medio Más o menos tres años De haber nacido la nena Llegó el varón Nahuel ¿Dónde estaba? ¿Dónde está? Ah, llegó Ah Llegó 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 el varón Llegó el varón Llegó el varón Sí Hoy por hoy A pesar de que yo tengo Ella aceptó un hijo que yo tengo Por un matrimonio anterior Sí, claro El amor es así Sí Uno quiere la chancha Y los chanchitos Claro Y Como agrandado Sí, como se llama Y bueno Formamos la pareja de cuatro La familia de cuatro Sí 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 De cuatro más uno De cuatro más uno Ahí va Pero resulta de que Con todos los años Yo me olvidé ¿De qué se olvidó? ¿De pagar la luz? Es fácil No Me olvidé de ella ¿Cómo sé? ¿Dónde la dejó? ¿Se olvidé de ella? No En el recuerdo de lo bueno que era ella en ese momento ¿Me olvidé? ¿Usted dijo me olvidé de ella? Sí Me olvidé de atenderla Atención De atenderla como mujer ¿Se olvidó que estaba casado? ¿Por qué? Me dediqué más al trabajo y a dedicarme a la casa para poder darles todo Y me olvidé de ella Me olvidé como persona Usted decía Otra 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 ¿Apareció otra? Sí Ah, ya Y termina con S Termina con S Termina con S Sí Termina con S matrimonio No, termina Termina con S amor No Deciste otra No, no es otra Termina con S de sol Otras Tremendo H de T Tremendo pelotudo Otras Hijo de Remi Bueno Nadie está Por favor No, no Tiene razón No, señor Tiene razón No juzgue, no juzgue ¿Cómo? Me juzgo yo solo Porque Nadie es nadie quien para juzgar a otro Hay que ponerse en los zapatos del otro Más que zapatos Me van a poner una zapatería Me parece Bien Raúl Usted estaba en pareja Casado Sí En familia Y no solamente se olvidó de su mujer De respetarla Como mujer Como persona Sino que además Sí Me metía a otra persona adentro En la vida, ¿no? Ah Dentro de la vida En la casa No, no, no Dentro de la vida Dentro de la vida Pero usted dijo Otras Pero vamos por parte, Petit Ah, bien Perfecto A ver Voy a ser honesto Sí, adelante Porque es lo mismo Sí Digo Más o menos unos 12 años después Involucré a una persona Que no tenía por qué Haberla involucrado Porque Me sentí Como si me sentía solo Y la verdad Sí No es que me haya sentido solo Es que no vi Que me estaban prestando atención En casa Ajá Perfecto Atención ¿Dónde? Y en vez de ustedes Llamar la atención Se fue a buscar otra Exactamente Ah, bueno Ahí fue el primer espacio Bien Perfecto Ahí fue la primera vez Que fallé Le mandamos un beso a Vico Que nos está escuchando En Miami Bien Bien Raúl Dime Usted se enganchó Con una chica Mientras estaba Casado Sí Una aventura Una aventura Mal aventurada Bien Y ella Su señora Se enteró O usted Con tanta honestidad No aguantó más Y se lo contó No Eh Se lo dije Pero No lo quiso entender Porque yo Ella Se puso en el lugar De mujer Y pensó Que me lo dejó ¿Cómo? Sí Y después No me dieron Los gobelins Suficiente Para decirle Que andaba Con otra persona Bien ¿Y qué sucedió Entonces Cuando se blanqueó Esa relación? Ella A partir de eso Nosotros Con la otra persona Terminamos ¿Con tu amante Terminaste? Sí ¿Por qué? ¿Le contaste A tu amante Que terminaste? ¿Porque tu mujer Se enteró? No, no Nos peleamos directamente Porque No, con un amante No se pelea uno No Sí 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 No, no Cuando tenés las ganas De pelear Sí Porque ahí fue Cuando me di cuenta De que Que tenía alguien Esperándome en mi casa Bien ¿Usted terminó Peleándose con su amante Para recuperar la familia? Sí Bien Porque mi señora Sí Mi ex señora Me había dado la oportunidad De volver de vuelta Bien Vamos todavía ¿Y su amante Lo entendió? Y si no lo entendió En ese momento Era problema de ella No 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 Usted la metió también En esta historia Por eso Usted también Yo le dije Que ya no iba a más ¿Eh? No Yo le dije Que no iba a más ¿Ella era casada? No Era soltero Yo le dije Que ya no iba a dejar Nunca a mi mujer Por otra mujer ¡Hala ¡Pum! ¿Y ella qué dijo? Que entonces Que me quedara Con mi mujer Tranquilo Está bien Bueno Entonces Se terminó Esa amante Y usted Empezó a trabajar Para recuperar Para recuperar La relación Ahí va Pero Cometí el error De Agarrar camiones De transporte pesado Y salía A trabajar afuera ¿Cómo? De lo que es El ámbito Normal Sí Salía para afuera Venía una vez por semana Pero ¿Y dónde está el error? ¿Dónde está el error? El error Es Que volví a reincidir Pero con otra persona Reincidió Pero ¿Usted Cómo conquista Las chicas? No las conquisto Vienen solas ¿En serio? Yo todo el día Todo el día En la radio Me parece que estoy Haciendo algo malo Me ponete de camionero ¿Qué dices? ¿Cómo? Mirá No me lo digas Dos veces ¿En serio? Sigamos adelante Para colmo Fue lo peor Porque Esta muchacha Tenía Menos Edad Sí ¿Usted queda Esto hace mucho De esta amante? Sí Hace Tres años Ajá Y usted En ese momento ¿Qué tenía? Tenía 49 49 años Y la nena Atención La que Estaba saliendo Conmigo en el camión Sí 24 Es un monstruo Es un monstruo Lo que es la vida Che ¿Qué? Lo que es la vida Sí Yo me río Pero realmente Es para llorar Es para llorar Es para llorar Bien Porque La belleza No digo la belleza La La simpatía Volvió a jugarme En contra De mi familia ¿Por qué? ¿Qué pasó ahora? Ahí fue cuando Perdí realmente Toda mi familia Le perdió el respeto A toda mi familia Y le pido disculpas A ella A todos A ver Usted dice que Conoció a esta chica De 24 años Sí ¿Y la transformó En su amante También? Sí Pero usted Ya había tenido Una amante Sí La había dejado Y reincidía A los 8 años después Pero ¡Qué boludo que sos! Totalmente Usted sabe Y sabía Perfectamente Lo que genera Este tipo de cosas En una relación De pareja Sí Pero No sabía De que Iba a aparecer La primera mujer Amante ¿Cómo la? Atención La primera amante A decirle A mi Ex señora A mis hijos De que yo tenía otra Raúl Raúl ¿Cuánto tiempo Estuvo de amante Con una chica De 24 años? Era ocasionalmente Porque cuando iba Para afuera A una vez Cada Un mes Ponerle Raúl Atención ¿Usted Le contó la verdad A esta chica De 24 años? Sí Y le dije Exactamente lo mismo Que la otra persona Que no iba a dejar A mi mujer por nadie ¿Cómo? ¿Qué le dijo? Que no iba a dejar A mi mujer por nadie ¿Y le dijo Soy casado? ¿Tengo hijos? Sí ¿Y la chica ¿Qué dijo? Que no le importaba Y lo demás le dije Pero puedo ser tu padre Pero por suerte Que no lo sos ¿Saben ustedes Que es un cretino? Estoy hablando Raúl Sí ¿Puedo ser tu padre? ¿Le dijiste? Sí Y ella dijo Por suerte Que no lo sos ¿Qué? Sí Qué lindo Mientras estaban en la cama ¿No? No ¿Vos hacías de novio Con ella O solamente Intimaban Iban a un hotel No, era el camión ¿Cómo? Porque el camión Mío tenía dormitorio ¿El camión Tiene dormitorio? Nos equivocamos De laburo No seas malo Raúl Los camioneros Me van a matar Todos Le mando un abrazo A los camioneros Que nos están escuchando Ahora Pregunta Contesto Pregunta número uno Contesto La amante Que formó parte de tu vida Durante un tiempo Y a la cual dejaste Y a la cual dejaste para Recuperar a tu familia ¿Cómo se enteró ¿Cómo se enteró que vos Estabas con otra mujer? Es la gran pregunta Pregunta número dos Gracias Pregunta número dos ¿Vos seguías en contacto con tu amante Amante número uno? No No Pregunta número tres Pregunta número tres ¿Cómo te enteraste que la amante número uno Llamó a tu mujer Para avisarle que tenías otra amante? Porque Ahí es la confusión más grande mía Porque Cuando vengo un día de afuera Sí Mi señora me encuentra Me llama Me dice Quiero saber qué es esto ¿Qué es esto? Me muestra en el celular De ella una captura de pantalla Sí La foto de La número dos Conmigo en el camión ¿Y quién ¿Quién sacó esa foto? Ella La número dos Sí Pero Supuestamente Es una captura de pantalla Por Facebook Alguien No está en el teléfono Alguien estaba en el Facebook No A ver Pregunta número cuatro Sí La pregunta número cuatro Es la siguiente Flávio Me dejaste de joder con la Raúl No entiendo Cómo Tu amante Facebook Y vos Se sacaron una foto Y ella la subió al Facebook Es que yo no la vi Cuando la sacó Pero que están Me dijo que no iba a subir Ninguna foto al Facebook Y la subió Están en una situación Digamos Era una No, 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 no Ninguna situación comprometida Yo venía manejando Y ella una selfie Estaba yo ahí Justo Hola pucha Y ella la subió al Facebook Sí ¿Y cómo tu primera amante? No te metas a mi Facebook No tengo ni idea Puedes buscar el nombre Sí A través de la foto O a través del perfil mío A través de tu perfil Ay Dios mío Hola pucha Tu primer amante Buscó en los contactos Encontró eso Ay mi cabeza Y llamó a tu mujer Sí Sí Así es por lo que Yo tengo entendido hasta ahora Atención Acá Se está sabiendo toda la verdad Porque incluso Está escuchándolo mi hija Capaz que lo está escuchando mi hijo Capaz que lo está escuchando ella No sé Pero digo Atención Estuve mal yo En todo Mal Y estoy Más que arrepentido De una ya le estoy pidiendo Disculpas Y perdón A mis hijos Que le falte yo el respeto Y si ella me está escuchando Que también le falte el respeto a ella Raúl ¿Qué le dijiste a tu mujer cuando Cuando esa foto No le negué nada No le negué nada Ah Le dijiste No le negué nada Es más te digo Sentate que te voy a contar Ella se portó con una señora Sí Y me dijo Mirá Ahí tenés la puerta Elegí Te vas O te quedás Ay 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 ¿Y vos qué le dijiste? Me quedo ¡Hala Pucha! Y ella no te dijo ¿No? Andate No Eso fue En diciembre del 2017 Atención Y a partir de allí ¿Qué pasó? 17 Me quedé en casa Tuvimos Bueno Remándola a poquito Sí Fuimos Este Rehaciendo un poquito la vida Hasta que yo le dije que quería dejar Totalmente Es más Ella viajaba Ella de vez en cuando conmigo para Para afuera Sí En el camión Que la cosa que más me encantaba Era que fuera ella y no que fuera otra persona Sinceramente Obvio Porque veía que Estaba haciendo Lo que yo quería Una compañera En todo ¿Y por qué le dijiste que querías dejar Entonces? Porque ¿Por qué quería dejar los caminos Hacia afuera? Ah ¿Querías dejar el laburo o querías dejarla a ella? No Quería dejar el laburo ¡Ah! Vamos todavía Es el trabajo De viajar para afuera Para estar con mi familia y recuperarla Bien Estar cerca Y dormir todos los días en la cama Chau camión Hola familia Sí Exactamente Bien Tengo varios mensajes Sí Soy camionero Sacalo del aire ya Perdón amigo Perdón Peti Es tremendo Son un montón Está dejando pegado al gremio Lo siento amigo Pero tengo que recuperar a mi familia Peti Sacalo Que estamos todos en el horno No van a saber Hay muchos que me conocen Y ya me van a matar a mí Me van a encontrar a Ruth Me van a matar Más que ya no estoy haciendo ruta tampoco Raúl Entonces ¿Dejaste el laburo? Para estar en familia? Sí Punto para Raúl ¿Qué sucedió a partir de ahí? Bueno A partir de ahí Me dediqué a trabajar en camiones acá en la zona Sí Camiones simples Sencillos Sí Nada de complicado Que pudiera venir a salir de un horario fijo De 7 a 5 Ponele Y a las 6 De estar en casa Sí Sí Pero Lo que no me di cuenta fue una cosa ¿Qué? Atención ¿Qué te faltó darte cuenta? Que la había perdido ya ¿Por qué crees que la habías perdido? Atención Porque A lo que yo hice todo anteriormente ¿Está? Me olvidé de ella como te dije al principio Me olvidé que ella tenía una vida también Obvio Tenía a sus amigos Sí Yo fui muy egoísta en la vida En la vida de ella y capaz en la vida de mis hijos también Sí Porque yo quería todo para la casa Todo para mi familia Que vivieran bien Que no le faltara nada Sí Soy honesto Una sola vez en la vida Me faltó la comida Una sola vez Y ahí me prometí que no iba a faltar nunca más ¿Va? Y me olvidé de la mujer bonita Mujer bella Y ahora recordándolas Mirando las fotos del casamiento Digo Qué estúpido que fui en perder a esta mujer Atención ¿Cuánto hace que terminaron? Y hace siete que estamos separados Ella vive en la casa Y yo estoy Si la mirás Nace una casa Tiene la casa La puerta de la cocina Y a dos pasos está el apartamento Donde yo estoy viviendo Tenemos una muy buena relación como amigos Sí Ayer incluso estuvimos hablando Pero no No va a dar el verso tercer Digo Me la jugué contigo Porque sí sé que me lo Sos un capo en esto Digo Es más Ayer le preparé el mate Porque ya estaba cansada Había salido Con sus amigas Y yo la juzgué mal Digo Siempre la viví juzgando mal Siempre la viví juzgando mal ¿Juzgando mal? La juzgué mal yo ¿Por qué juzgándola mal? ¿Por qué? ¿Por qué? El oso Pero no me veía No me juzgaba eso mismo Raúl ¿Quién tomó la determinación De dejar? Eh Creo que fue unánime Entre los dos ¿Y vos desde que dejaste Esta relación? ¿Cómo te sentís? ¿Lo puedo decir al aire? ¿Por qué? Sí ¿En qué termina? Lo Sí Adelante Me sentí para el culo ¿Y cómo crees que se siente ella? Humillada Mal Porque creo que Apostó a alguien Y le fallaste Y le fallé No solamente a ella Le fallé a la madre Cuando Estaba en su agonía Me dijo Cuidame a Mónica Fallé Y la verdad Peti Recordar eso Me van a llorar Porque fallé ¿Vos le hablaste A Mónica Para volver? No Simplemente Le hice una indirecta Y Está Está tan dolida Está Está tan decidida Que no va a volver Por eso Me jugué contigo Raúl ¿Vos querés llamar A Mónica Para que vuelva? Sí Por lo menos Si hay un Ya sé que no va a confiar en mí No va a confiar Pero Esto Viste Es el manotazo del abogado ¿Cuántos años tienen tus hijos? Mi nena Va a cumplir 23 Ahora El 17 De ¿Cómo se llama? De agosto Mi señora Es el 19 de agosto Dos días Después cumple ella Y mi hijo Nahuel Cumple Cumplió 20 El 13 de abril Raúl Hay que llamar a Mónica Para volver Intentar Atención Si no es ahora Si no es ahora Porque capaz que Ella es más joven que yo Tiene 8 años Más joven que yo Dios bonita Una piel trigueña Con ojos verdes Y Si hay alguien Bueno Está bien Si no hay nadie ¿Vos crees que está saliendo con alguien? No No sé No sé Raúl ¿Vos te haces responsable De todo lo que dijiste De lo que va a pasar? Sí ¡Ahí vamos! ¡Azacar a Mónica! ¡Ahí vamos! Peti Hubiese pensado antes las cosas ¿Eh? Dicen al 101-9 Peti Estamos en el horno ¿Eh? No tiene códigos Los camiones Son siempre lo mejor ¿Eh? Los camiones Ahí vamos Dale Mónica Por favor Atendé el teléfono Huelen a gasolina Llevan cargamentos Y muchas cosas más Hola Hola Moni ¿Cómo te va? ¿Quién habla? ¿No sabés quién soy? Hola ¿No sabés quién soy? No Te habla Peti Nati De malos pensamientos ¿Cómo estás Mónica? Hola Moni Hola ¿Cómo te va? ¿Andas bien? ¿Bien? ¿Y vos? ¿Qué bueno escuchar tu voz Mónica Mónica Sí Mónica Preguntame ¿Qué querés Peti? ¿Pasó algo? Preguntame ¿Qué querés Peti? ¿Qué querés Peti? Quiero que vuelvas ¿A dónde? Conmigo No 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 conmigo No Mónica No Ahora sí Mónica Si supieras todo lo lindo Que Raúl habló sobre vos Estarías Nuevamente dándole una oportunidad Dándose una oportunidad ¿Se equivocó? Sí Sí, bastante Bastante ¿Te falló? Sí Sí, obvio Por supuesto Pero aquí está Con la honestidad Que lo caracteriza Sabiendo que No habrá No habrá Otra manera de equivocarse Que no podrá equivocarse Ni una vez más ¿Quieres volver a empezar? ¿A empezar qué? ¿A ser cagada? No 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 No, en realidad O sea Nos contó todo con su honestidad De a poco Ajá Y ya sabe Que todo lo que hizo Lo hizo mal Y se equivocó Y sabe Que no puede fallarte Ni fallarse una vez más No puede fallarse una vez más Por eso Él quiere cuidarte Quiere cuidarlos A la familia Déjame intentar Él puede cuidar a sus hijos Sí Tranquilamente No No Pero no solamente a sus hijos Porque cuando el corazón late Un amor Un amor Fuerte Un amor Raúl, ¿estás ahí? Estoy acá ¿Estás ahí? Raúl, saludame a Mónica, por favor Me vas a matar a Mónica Amor le ibas a decir Mónica, tengo que... Sí A Mónica le iba a decir Te frenaste, no ¿Por qué? Con respeto a ella Saludame a Mónica, por favor Mónica Hola ¿Qué es esto? Esto es amor No, esto no es amor, no Mostrarte de que... Mostrarte de que... A pesar de que tuvimos hablándose ayer Es el último recurso para demostrarte No, el último recurso no Porque, a ver Que me equivoqué Es un programa Es un programa que lo escucha a millones de gente No, no, mentira A ver, no me interesa Que anden divulgando mi vida privada Nadie, no, no ¿Qué es? Habló de él Sí Está bien, Pettinante Yo te escucho bien, bárbaro por vos Genial el programa Todo bien, de bien Vos sos 10 puntos Gracias Pero lo que está haciendo este hombre es Sí ¿Es qué? No hablé nada mal de vos No, por el contrario Habló muy mal de él Tanto que todos Lo están crucificando Raúl ¿Podés hablarle Con el corazón en la mano Por favor, a Mónica? Le voy a hablar con el corazón en la mano Como creo que nunca se lo dije Digo, me arrepiento de todo Yo sé que no me va a dar una oportunidad Pero, a ver Me importa Si lo escuchan los 3 millones de uruguayos Y si tengo Si algún camionero O algo A mí A mí no me interesa Me pone eso A mí no me interesa Lo que estás haciendo vos A mí lo que me interesa Que está escuchando todo el mundo Y mi vida privada No se divulga No se divulga mi vida privada Mi vida privada Es de la puerta para adentro No tiene por qué enterarse Nadie más Eso me molesta Y vos sabés muy bien esto Y por intermedio de esto No vas a arreglar nada Es peor todavía Pero no sabés Qué lindo Lo que dijo No, a ver No, no, no No me interesa eso A mí me interesa Que mi vida privada No se divulga No, no Pero está bien Pero Vos no te imaginás Lo que es Raúl hablando De amor Si es un diputado Es como un diputado Habla, habla, habla Pero no hace nada ¿Y qué te gustaría que hiciera? ¿Qué te gustaría que hiciera El señor diputado, Mónica? ¿Eh? ¿Qué te gustaría que hiciera El señor diputado, Mónica? Nada ¿Nada? Nada Ya está Cuando se termina Se termina ¿Pero y qué es lo que se terminó? ¿Se terminó el amor? Se terminó todo La falta de respeto En la convivencia Todo No sé qué No sé qué está haciendo No sé qué hace No, a ver Para la convivencia No, porque digo Creo que estamos Estamos conversando Lo más tranquilo Cuando Nos vemos acá Todo bien A ver, a ver A ver Podemos llevarnos bien Como amigos Nada más No hay otra vuelta Está bien Está bien Está perfecto No hay más nada que hablar Y esto que hiciste Tampoco me gusta Peor Bueno, no me pegues Me pegues Me pegues Mónica Sí, Petit Si tuvieras que aconsejarle algo A Raúl ¿Qué le aconsejarías? Que se quiera vivir de vuelta Silencio, Raúl Sí, correcto Correcto Adelante, Mónica ¿Qué le recomendarías? Sí, que empiece a vivir de nuevo ¿Raúl? Raúl, ¿qué tenés para decirle a Mónica? Que No me importa que lo escuchen los 3 millones Digo Yo respeté muchísimo su intimidad de su vida Digo, quería demostrarle que estoy arrepentido en todo Y Y bueno Ya que no va a haber oportunidades Petit Disculpame por la molestia Pero bueno No puedo cambiar la decisión de ella Mónica Sí, Petit Te escucho ¿Nos prometés algo? Yo no prometo algo que no voy a cumplir Eh Que si algún día tenés ganas o tenace Nuevamente las ganas de volver a estar con él ¿Se lo vas a hablar? No creo eso Para terminar, ¿qué le tenemos que decir a Raúl, Mónica? Que somos buenos amigos, nada más Seamos foros de la copa ¿Cómo somos buenos amigos? Otra vez con la amistad No se puede ser amigo Un amigo Pero no se puede ¿Dónde queda la amistad? ¿No crees en la amistad del hombre y la mujer? Sí, pero después de... No sé, no sé Tus hormonas Sacuden tus neuronas En mi casa Siento Siento malos pensamientos En la calle siento ¿Qué le habrá querido decir ella? Que empieza a vivir de mí Lo que es el amor, ¿eh? Déjame en paz Gracias a todos ¡Hasta mañana!